Un amigo le preguntó qué se sentía ser un producto mediático, lo cual no pudo responder. El coraje que llevaba la gente los impulsó a gritarle directamente a Peña Nieto la pregunta, que respondiera sobre los actos cometidos en Atenco en 2006. Yo me integré al 132 en las asambleas del Centro Nacional de las Artes, en las primeras asambleas del Centro Nacional de las Artes, lo que después se conoció como Artistas Aliados. Lo que empieza a pasar es que se rompe, siento yo, la normalidad del letargo y del dolor en el que estábamos sumidos por un acto bien pequeñito, pero que a la vez se convierte muy grande para todos nosotros, que es ese grito de dignidad que se da en la Ibero. El acierto, el acierto fundamental es que realmente se mostraron muy sofisticados. No se fueron contra la figura del presidente y los lugares, digamos, comunes. Su blanco fue televisa. Nos refresca mucho el hecho de que estos jóvenes y compañeros hayan levantado la voz en un momento en que no lo estábamos haciendo nosotros. Vamos llegando al Zócalo, al evento del festival Yo Soy 132. Que para nosotros toda la gente que cooperó ese día, se juntaron miles y miles de pesos, que gracias a eso salió la producción muy bien. Y es esa simpatía la que, como decimos, el desmadre organizado, que a la mera hora salen y todos, lo individual se vuelve colectivo y así se multiplica y todos ganamos. Y es esa simpatía la que, como decimos, no, 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 no. La frustración de la indignación y la rabia de los míos muertos en la guardería de C. ¡Justicia ABC! ¡Justicia ABC! ¡Vamos a demostrarles que el país no se va a hacer! ¡Vueltas! ¡1, 2, 5, 6, 7, 8! ¡No, no, 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 no. Se logró generar un debate con los candidatos a la presidencia, que nadie se había atrevido a hacer. Y tu lucha, quieras estar o no ahí, va a seguir y la vas a heredar. Haga lo que hagas, la vas a heredar, porque luchar por los derechos humanos, luchar por el respeto y luchar por la democracia es una cosa que no se va a acabar de la noche a la mañana. Es una lucha que dura cientos de años. Haga lo que hagas, la vas a heredar.